La Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa Ante las reiteradas solicitudes del Gobernador de Risaralda Sigifredo Salazar Osorio al Ministerio de Educación Nacional y tras los más de 177 comités territoriales de seguimiento que han evidenciado los incumplimientos, el Ministerio de Educación Nacional anunció la terminación anticipada a la firma constructora Motain Hill de cinco proyectos de infraestructura educativa para jornada única de los 15 que aún faltan por entregar en el departamento. Es una reunión más con el Fondo de Financiamiento de Instituciones Educativas, ya llegan con soluciones concretas y es que le están terminando los contratos a la firma Motain Hill y ya tiene una convocatoria para que otras firmas, sobre todo de aquí en la región, construyan las instituciones educativas. Esperamos que una vez por todas se solucione esta dificultad que nos está generando tantas dificultades en el territorio risaraldense. Los primeros cinco colegios con terminación anticipada de contratos por incumplimiento de obras son Instituto Tecnológico, Laburé y Francisco José de Caldas, sede San Luis Gonzaga de Santa Rosa de Cabal y Alfonso López Pumarejo y Bernardo Arias Trujillo de la Virginia. Las 10 instituciones educativas restantes están en proceso de notificación y también serán cedidas, según informó el Fondo de Financiación de la Infraestructura Educativa del Gobierno Nacional. Lo primero que estamos haciendo son terminaciones anticipadas por incumplimiento. Aquí de las 19 ya llevamos cinco que efectivamente ya se hicieron efectivas y vienen otro grupo, digamos, que está en proceso, previo claramente a un informe que ha presentado la interventoría, quizás con todos los soportes y con todo el rigor y el respeto al debido proceso, y que permite efectivamente hacer estas terminaciones. Una vez se producen esas decisiones, paralelo, el FIE sacó una nueva convocatoria para tener nuevos contratistas, particularmente para el departamento. Tenemos más de 24 habilitados y eso lo que nos va a generar es una nueva gama, justamente en pluralidad de contratistas, que se les pueda resignar las obras una vez claramente estén notificadas en debida manera las terminaciones anticipadas por incumplimiento. Espérenme pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda.